¡Suscríbete al canal! La segunda clase de caramelos tiene la marca M que representa al nombre del canal de Minecraft Y por último los terceros caramelos son marca Diamantito que podría dar referencia a Diamantito 4 ¿Ustedes qué dicen? ¿Esta canción podría ser Diamantito 4? La espada de Minecraft que vemos por la puerta da referencia al contenido que empezó en Youtube Recordemos que Maya empezó jugando a los juegos del hambre Bueno pues estamos aquí con una nueva partida en los juegos del hambre Hoy me atrevo con la vida más grande que hay en Cubecraft Y por supuesto solo Porque ahora mismo no tengo amigos No tengo amigos Es día de San Valentín y estoy solo Literalmente También en el portarretrato podemos ver una silueta de Mike con alguien más que no se sabe quién puede hacer Preguntas ¿Habrá invitado a todos los compas? ¿Puede ser que Mike.exe vaya a la fiesta del quinto aniversario del canal de Minecraft para arruinarla? Y por último Pero menos importante ¿En qué se habrá sentado Mike? La instrumental de la canción original de Minecraft que se estrenará en este episodio Es la canción de fondo del tráiler Si aún no lo sabías ¡No Mike! ¿Dónde te sentaste? Y lo más importante El estreno es el sábado 13 de febrero de 2021 Y por último va a ser una fiesta muy animal Y nunca antes de vista Ya que podemos ver que ahí está Mike y huele perro Esperemos ver cómo la van a festejar Y eso fue todo por hoy Si es que estuvo súper interesante este video ¿verdad? Pues si es así no olvides suscribirte Y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Dejarte un pedazo de like Compartir este video con tus amigos Para que así se enteren más de esta hermosa comunidad Sin nada más que decir Me pido adiós ¡Buenas!